Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, dice la canción compuesta por el argentino Alberto Cortés. Y muchas estrellas se han perdido en esta etapa del coronavirus. Muchos seres cercanos se fueron sin que pudiéramos abrazarles, acompañarles, despedirles como nos hubiera gustado. Y la canción sigue. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido. Y de momento nosotros también tuvimos la sensación de haber sido vencidos. Los ritos, las costumbres sociales que nos ayudaban a procesar la muerte de golpe, ya no estaban. El virus obligó a suspender las reuniones, nos alejó, impidió la cercanía. Y entonces, el vacío. No le pude abrazar, no me despedí, quedan los hubiera, los hubiera que tanto duelen. Sin embargo, la responsabilidad de permanecer, de sobrevivir a la pandemia, nos llevó a procesar los duelos de otra manera. Por un momento se quedaron suspendidos, pero tenemos que darle salida. Hace unos días, un gran amigo hubiera cumplido años y las redes lo recordaron y nos invitaron a felicitarlo. El supuesto error nos reunió a muchas de sus amistades para celebrar los recuerdos, para refrescar el amor que sentimos por aquel amigo, ahora convertido en estrella. Cada crisis, dicen, nos deja un aprendizaje. Y si nosotros estamos aquí, es para eso, para seguir aprendiendo. ¿De cuántas formas podremos despedirnos? ¿De cuántas formas viviremos ese duelo ahora en pausa? No lo sé, quizá escribiendo una carta, quizá muy a la usanza mexicana, poniendo un pequeño altar de muertos fuera de la temporada tradicional. Quizá evocando su música favorita o gozando de las fotografías que dan testimonio de su paso por nuestras vidas. Se han perdido muchos afectos, muchas estrellas nuevas están en el firmamento y les lloramos, pero también podemos llenarnos de agradecimiento por haber tenido el privilegio de que una parte de nuestra vida se haya llenado con su luz y su alegría.